Tengo 14 años Es el mes de marzo Ay, está hermoso el clima Ay, qué nervios que tengo Qué nervios que tengo y a la vez tengo mucha vergüenza Porque hoy va a venir él Ay, va a venir Y es domingo Y todos los domingos viene mi familia Y a mis hermanas con los maridos Y justo hoy también vinieron ¿Por qué no se quedaron en la casa? Si sabían que hoy tenía que venir él Estoy arreglando el pelo Me lo arreglo Cabello largo tengo Ay, me llena por la cintura Lacio Ay, me maquillo Sabesito, sabesito me maquillo Ay, qué me pongo Me pongo Si me pongo la pollerita marrón Esa tabliadita Y me pongo unas sandalitas bajas Y me pongo Si me pongo la remera turqueza Que tiene unas boladitas acá En las cositas bordadas Ay, me queda lindo Ay, qué vergüenza que tengo Qué nervios Ay, ya Ya falta poquito ¿Qué hora es? Ay Ya cerca de las seis Sí, a las seis venía Ay, qué le van a decir Qué le van a decir Papá y mamá Qué vergüenza Que tengo Esto es muy antiguo ¿Por qué tienen que venir A pedir la mano? Pedir la mano Qué antigüedad Me da mucha vergüenza Bueno Ya estoy lista Voy a mirar por la puerta A ver si Si viene por la esquina Ay, allá viene Ay Me bajo, me bajo Me bajo corriendo Muy adentro No, mejor salgo Pongo cara Cara de mirar Ay, qué lindo que está Flaquito Está fecadito Una remera blanca Tiene con unos cordoncitos Ticos cruzados Viene con un pulóver negro En la mano No hace calor No sé para que traiga Es un pulóver Pasá, pasá, pasá Ay, no me dimos Me a darle un beso De bienvenida Le doy un beso A la muchacha Porque se me están mirando Me están espiando Por la ventana Porque Mi cuñado siempre hace chistes Siempre a los novios nuevos Le dicen de todo Así que por las dudas Le doy un beso en la muchacha Pasa, pasa Séntate Ella conoce mi casa Porque vino A arreglar el televisor Hace un tiempo Porque él es técnico En televisión Y vino a arreglar El televisor Así que ella conoce mi casa Así que ella conoce mi casa Pasa y se sienta en mi sillón Y está nervioso también Se sienta en la orilla Del sillón Y yo no sé qué hacer Si voy a buscar a mi mamá Y a mi papá O al quedarme con él hablando No, mejor lo llamo a mi mamá Y a mi papá Porque no sé qué van a decir Pero ahí están enojados Porque yo tardo mucho En ir a la cocina A buscarlo Les aviso Que vengan Que ya está Y vienen Ah, mi papá no se cambió Qué vergüenza Mi mamá se sienta al frente Y mi papá al costado de él Y yo al frente de mi mamá En el otro sillón No sé cómo va a empezar a hablar Ahí me está diciendo Le dice que Que él está saliendo conmigo Y yo me doy vergüenza Y mi papá Pone cara de importante Tiene las piernas cruzadas Ay, tiene las pantallas Respondadas La suela despegada Ay, la maca empieza Le ve que está A la suela Ay, quiero morir Qué vergüenza Bueno, le están diciendo eso Y mi papá le dice Usted ya sale con la sedes Así que usted lo que quiere Es entrar como novio a la casa Y sí Le está diciendo Sí Sí sería Más o menos eso Bueno Mi papá le dice Que va a tener días y horarios Que va a venir Tales días Y en tales horarios Qué vergüenza Conmigo y horario Encima Y bueno Mi mamá no dice nada Bueno Dice, bueno Tiene el permiso Espero que respete la casa Le dice Sí Cómo iba a faltar El respeto a la casa Bueno Se van Se van Y de dentro de la cocina Empiezan a gritar Bien, Ricardo Ricardo es mi papá Bien, don Ricardo Y yo no sé qué hacer Entonces lo miro Medio con Con complicidad A él Y me voy para la cocina Y traigo unas bebidas Que había preparado Que están en la heladera Para Para convidarle Ah Ya pasó Ya pasó lo peor Bueno Pongo todo en la bandeja Traigo todo Al living Le sirvo Y de adentro de la cocina Escucho que grita Mi cuñado Esas Esas bebidas Son para nosotros ¿Qué se las tenés Que convidar a él? Que espere Es nuevo él Que espere Ay Yo me quiero morir Cierro la puerta Para que no se escuche más Lo miro Él me mira Se sonríe Medio con Con vergüenza Los miramos los dos Ahora sí Ya tenemos permiso Ya no me va a dar miedo Que me vean Ya no me va A preocupar Si alguien me siguió O si alguien me está espiando O si me ve algún vecino Me acerco Y también se acerca Nos damos un beso Un beso suave De calma Hermoso Ahora ya tenemos permiso Salud Por ti Soy Graciela Tengo 19 años Y estoy en la oficina Es sábado Estoy contenta Porque esta noche Nos vamos a ir con las chicas A bailar Ya arreglamos eso Así que estoy Estoy esperando Mi hora de trabajo Y me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Sí, acá Bueno, me llevo esto también Y bueno Y sí Me hice la toca Ayer Estuvo bueno Ayer en la noche Cuando hice eso Así que bueno Bueno, me voy Me voy Estoy feliz Bueno La oficina está acá En el centro Y tengo que ir a 11 Para tomar el tren Para ir a mi casa Así que bueno Voy caminando Estoy pensando Que me voy a poner Que Qué lindo Qué lindo Salir 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 Es maravilloso Para mí Estoy súper 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 Contenta Bueno Voy caminando Ahí viene el tren Viene el tren Viene el tren Viene el tren Bueno, bueno Yo me voy Me voy Me voy Bueno No llego No llego Voy caminando Rapidito 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 No llego Bueno Me subo Me subo Me subo Porque quiero llegar Quiero llegar Más temprano Así con las chicas Arreglamos algo Y nos vamos a peinar Bueno, bueno Subo 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 Al tren Estoy haciendo un tren Bueno Subí Ay Qué boba Subí en el último Vago Mi papá Siempre me dice Que no haga esto De subir Al último Vago Pero bueno Ya subí Ya subí Ya voy Bueno 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 Ya está Ya está No va a pasar nada Estoy bien Y Y en una estación Suben No sé Suben cuatro Cuatro tipos Hay uno Hay uno bajito Que No sé Me mira raro Ay no sé Me da un poco de asco Tiene un bigotito Así Es medio asqueroso No sé Me da un poco este No sé No sé Me miran Son raros Empiezan a reír Entre ellos Y No sé No sé Se ríen Se ríen Y Y me miran Y ya me está dando Un poco de miedo A mí Estos tipos Encima no No puedo cruzar De vagón Porque estoy Estoy acá Estoy en este vagón Y no No hay puerta Para Para que yo salga De este lugar ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Me siguen mirando Se ríen De bigotito Me hacen unas señas Asquerosas Respiro Contengo el aire Y pido Por favor Llegar a la próxima estación No sé Me miran Y se están acercando Se están acercando a mí Me dicen cosas Me siento Me siento aturdida No sé Me dicen Me dicen grosería Y Y el tipo este De los bigotitos Es un asqueroso Y ¿Por qué subí en el último vagón? Pienso yo ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurren estas cosas? Y los tipos se me están acercando Se me están acercando Y yo voy al final del vagón Y Encima no No puedo hablar Tengo un nudo en la garganta Las manos Se me están poniendo duras Y ellos Se vienen encima mío No sé qué hacer Y no hay nadie No hay nadie Tengo miedo Bueno No llego a la parada de Liniers Y voy a bajar Me voy acercando a la puerta Y los tipos se me vienen encima Y me tocan Yo me quedo en silencio No puedo hablar Estoy dura No, no, no Salí aferoso Salí de acá ¡Yota! De encima no pude bajar Estoy acá Estúpido Me dan asco Me dan ganas de vomitar Me voy corriendo Me voy corriendo Y Bueno Pasé Liniers Y no me pude bajar Hijo de puta Por adentro mío Porque yo estoy Toda dura Toda dura Mis pies Mis manos Están Toda Estoy llegando A Ciudadela Y bueno Y corro Corro Y me puedo bajar Del tren Bueno Ya pasó Ya pasó Pude bajar Ya pasó Ya pasó Ya pasó Voy a llamar a mi papá Me llamo Graciela Tengo siete años Estoy en la escuela Y estoy esperando salir Porque estoy Estoy contenta Porque la señorita Armó El elenco Para Para el acto Del 25 de mayo Y me eligió Para Negrita Mazamorrera Estoy contenta Y a mi hermano De negro Vendedor de velas Y a otras chicas Son Dama antigua Y otros chicos Caballeros Ah Sonó la La campana Ya tenemos que salir Estamos formando Tomamos distancia Y ya salimos Ahí está mi mamá Voy corriendo A contarle la noticia Hola mamá ¿Sabés qué? Para el 25 de mayo Voy a ser Negrita Mazamorrera ¿Qué? ¿Que si me tengo que Hacer Alguna ropa En especial? Sí ¿Cómo que no? Yo quiero hacerlo A mí me gusta hacerlo Estoy recontenta Por hacerlo ¿Qué? Que no podéis Conseguirme la ropa Ni hacerme la ropa Y no sé Pedírsela a alguien Coser la voz Está bien Me cayó la boca Vamos caminando Hasta mi casa Yo voy enojada Que yo quería Estaba contenta Llegamos a mi casa Y Está mi hermano El que es más grande Y me dice ¿Qué te pasa? Que tenés esa cara Nada Estoy enojada ¿Y por qué? Porque en el colegio Iba a ser Negrita Mazamorrera Y mamá No quiere Porque dice Que no tengo La ropa Para hacerla Y Alfredo Tampoco Que le iba a ser De negrito Vendedor de velas ¿Qué? Ah Que ahora venís Bueno Le pide permiso El mamá Y se va Mi mamá Me hace la leche Y yo No la tomo Porque no la quiero Estoy enojada Estoy triste Ahí viene mi hermano ¿Qué trae? Viene con dos bolsas Abre la bolsa Y me dice Mira Consiguió la ropa Me consiguió la ropa Me trae una Una pollo Que me la pruebo Y me llega hasta los pies Es celeste Con unas Unas Florcitas Blancas Y rojas Y una blusa blanca Y tiene unos volados Y hasta Unos aros blancos Así redondos Grandotes Y a mi hermano Le consiguió también Unos pantalones Que abajo Tienen todo Como unos flecos Y una camisita blanca Y hasta Unas alpargatas Negras Le consiguió Ay Qué bueno Qué bueno Hoy Es el día del acto Hoy 25 de mayo Estoy con toda la ropa La blusa La pollera Los aritos Mi mamá me hizo Todo un peinado Un rodete Y me puso Un turbante Y me hizo En vez de arroz De mazamorra Me hizo arroz con leche Que me hizo que era lo mismo Lo puso adentro De un bols Y ese bols Lo puso adentro De una canasta Y ahora Me agarro risa Porque veo a mi hermano Que le están pintando La cara Con corcho quemado Y lo miro Y no parece Y mi hermano me dice ¿Y vos te miraste Que parecés? Me miro al espejo Y Me da risa No parezco Yo toda negrita Me pongo a reír Y todavía Que me falta El dientito De acá adelante Estoy re graciosa Pero estoy Feliz Me agarro mi canasta Y vamos Camino hacia la escuela Con mi canasta Llena de De arroz con leche Bueno es más amor Que mames Si querés que la lleve Yo a veces Te caí No, no La llevo yo Salgo a la calle Y Están mis vecinas Uy Ahí está Edelma Ahí está Elena Y me dicen Ay Gracielita Qué linda que estás ¿Vas a actuar? Sí Sí De negra más amorera Voy a actuar Y estoy re contenta Llegamos a la escuela Guau Lo que es el escenario Es grande Es gigante Así de grande Tiene una escalera Para Para subirnos Oh Qué grande Y está todo Arrornado con Escarapelas Celestes y blanca Con banderas Celestes y blancas Está todo re lindo Ay Mis compañeras Las damas antiguas Qué lindas que están Y mirá José María El que es el caballero Con una galera Está re linda Qué lindo Ahí están subiendo Ya empieza el acto Ay yo tengo la panza Que me hace todo Acá una cosita Como no sé Como Como mariposas Es Como mariposas Ay Ahí subieron las damas antiguas Ahora los caballeros Están bailando en mi nuez Y ahora me toca a mí Estoy subiendo las escaleras Mazamorra Mazamorra caliente Que queman los dientes Mazamorra Mazamorra caliente Que queman los dientes Mazamorra caliente Están aplaudiendo Se ve que le gustó lo que hice Ay qué emoción Me dan ganas como de llorar Qué lindo Ahora pasó mi hermano Ahora ya terminó el acto Y todos nos juntamos de las manos Y otra vez Los aplauso Ay qué contenta que estoy Qué lindo que son los aplausos Ahora Estoy bajando las escaleras Saludo a mi mamá Y le doy el bus con la mazamorra Porque ya me duele el brazo De tenerlo Y corro Corro A mi hermano El El grande El que nos consiguió la ropa Y el abrazo Fuerte 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 Gracias hermanito Gracias Gracias Que pudo actuar Gracias hermanito Gracias Tengo 14 años Ay hoy es un día Especial Hoy viene el Estoy arreglando Se acerca la hora Me estoy arreglando el pelo Lo tengo largo por la cintura Me maquillo un poquito Suavecito Me pongo una remera celeste Con moladitos en las mangas Y rositas rococó Mordadas alrededor del cuello Me pongo La falda cortita Con tablas Y unas sandalias Con tiritas finitas Perfume Ay ya se acerca la hora Que nervios Ay que vergüenza Todo junto Por qué tiene que venir A pedir la mano Eso no se usa más Que anticuado Ay bueno Pero mi papá y mi mamá Son a la antigua Ay Me asumo A ver si viene Si si Allá viene Ay se puso la remera blanca Con cordoncitos en el cuello Y se puso Un pantalón negro Y trae un pullover en la mano Ay pero hace calor Bueno Trago el pullover Ay lo hago pasar Se sientan en el sillón Ay estoy nerviosa Voy a buscar a mi mamá Y a mi papá Que están en el fondo Vienen y se sientan Mi mamá en el sillón de enfrente Y mi papá en el sillón largo Que está al lado Él y yo en otro sillón Uno alento del otro Pegaditos Ay qué nervios que tengo Qué vergüenza Bueno Él le empieza a explicar Que quiere salir conmigo Que está saliendo conmigo Mi papá Se hace lo importante Ay no se cambió Mi papá Está con esas pantuflas Ay se cruza de piernas Ahí las tiene todas defondadas Ay se les despegó la suela Y no se las cambió Mi mamá Mi mamá no dice nada Calladita está En el fondo se escuchan Las risas de mi cuñado De mis hermanas Ay por qué vinieron hoy también Si sabían que tenía que venir él Se están riendo de nosotros Siempre hacen lo mismo Cuando viene un novio nuevo a la casa Empiezan a hacerle bromas Ay yo me muero de vergüenza Él tiene 20 años Es más grande Yo soy chica Pero Pero No sé Ellos No respetan nada Empiezan a hacer bromas enseguida Ay Mi mamá No dice nada Sigue callada En una de esas Mi papá se pone a hablar Con cara de importante Y dice Bueno Usted ya sale con mi hija Lo que quiere es Llegar a la casa como novio Sí, sí Dice él Algo así Sería Bueno Va a tener tales días Y en tales horarios Para venir Le pone día y horario Qué vergüenza Eso no se usa más Bueno Yo no digo nada La miro a mi mamá Mi mamá Sigue sin decir nada Bueno Nos dan permiso Se van Desde la cocina Se escucha que gritan Bien Suegro Grande Ay ¿Por qué no se callarán un poco? Voy a buscar unas bebidas Que tenía preparadas Para Para convidarlo Y Cuando vengo con las bebidas Al living Con la bandeja Y Y los vasos Ellos gritaban Esas bebidas Son para nosotros Él es nuevo Que espere Que se aguante Como aguantamos nosotros Ay Qué papelón Cierro la puerta Ay Por fin se callaron Lo miro Me mira Tiene cara de amor Está adorado Yo también Nos miramos Nos acercamos Nos damos un beso Tierno Dulce Suave Ahora tenemos permiso Ahora podemos Ya no tenemos miedo Que nos vea alguien Por fin Ya pasó Ya pasó todo Al fin Tenemos permiso Hoy es mi cumpleaños Cumplo 43 Y estoy en un lugar paradisíaco Y la vela Esa isla tan hermosa En Brasil Estoy con mi pareja Con Ezequiel Ay Además estoy curiosa ¿Qué me va a regalar? Porque ayer Cuando estábamos en la playa Me dijo Bueno No te molesta Que me vaya un rato Solo Así que me imagino Que se voy a comprar Un regalo ¿No? Que él está durmiendo Todavía Pero bueno Ah Ya se despertó Nada Y un feliz cumpleaños Y un feliz cumpleaños Me dijo Nada Bueno Vamos a destacionar Y la mañana transcurre No pasa nada Yo estoy acostumbrada En mi casa Mi mamá Lo primero A la mañana La mesa de regalos Todo el festejo Pero bueno La mano viene así Ah Pasa una hora Dos horas Y la verdad Me voy angustiando Porque No sé Así Tan frío Nada Y bueno En un momento Decido Ay Me voy a ir hasta el pueblo Y la voy a llamar a mi mamá Que está en Francia Por lo menos alguien Que me mime un rato Así que Vamos al pueblo ¿Me acompañás? Bueno Sí Dale Bueno Voy al pueblo El pueblito es lindo Bueno Hay un teléfono Público Disco Ay mamá Sí Bueno Recibo todos Los mimos que esperaba Mamá Nunca me falla Y bueno Después la comunicación Estábamos Más o menos Sin saber qué hacer Decidimos Volver al hotel Yo para eso Ya Mi cara Había crecido Varios centímetros De larga Que estaba Bueno Ezequiel Sí Está bien Sí Tengo cara larga ¿Qué querés que le haga? Pero bueno Es mi cumpleaños Y nada Y vos nada Y la verdad Estoy triste ¿Qué querés que te diga? No me sale la sonrisa A lo cual Cambió la cara Se puso serio Abrió la puerta El auto Salió Como una bala Oigo un ruido Infernal Pa Pum Pa Digo ¿Qué está pasando? Estábamos en mitad De una ruta Me bajo del auto Veo el capó Levantado Voy hacia ahí ¿Qué veo? Un león Un león De cemento Enorme Digo Oye Ezequiel ¿Qué es esto? Me dice Es tu regalo De cumpleaños Sí, bueno Pero ¿Cómo te lo imaginás? Ezequiel No podemos seguir viajando En el auto Por todo Brasil Con un león Sentado en el asiento De cemento Que cada vez que hay Una frenada Se va contra el vidrio Y nos rompe un vidrio Y si estacionamos Van a robar Y No, me parece un disparate ¿Te das cuenta Lo que pesa? A lo cual Se rayó Y se mandó a mudar Se manda a mudar Y yo ahí estoy En plena ruta Con un león enorme Que no puedo mover Y con una fila de autos Tocando la bocina ¿Qué hago? No sé qué hacer Estoy ahí Totalmente Desarmada Bueno Y me quedo Y viene un señor Y Me sugiere Bueno señora Deje el león Pero por lo menos Mueva el auto Que podamos pasar Y si Ay Ah no están las llaves ¿Cómo voy a mover el auto? El tarado Ezequiel Se había llevado Hasta las llaves Y bueno Se armó un escándalo Espantoso Pasaron como 10 minutos Todos tocando bocina Yo desesperada Sin saber qué hacer Ni qué decir Y al rato A lo lejos Vio Que viene Ezequiel Caminando Despacito Y se te das cuenta La situación En que me has puesto Bueno bueno Subiste al auto Está bien Me subo al auto Y bueno Y nos vamos a la tienda De donde había surgido Este león Lo cambiamos Por una especie De remo Con Grabado así Cosas indígenas Lindo Y así volvimos Bastante caracúlicos Ambos Así volvemos Al hotel Teníamos una habitación Con dos camas Cuadro siguiente Yo en la cama Dada vuelta Para un lado Y Ezequiel En el otro Espacio Dado vuelta También Trato de dormir Hacer algo Pero bueno Ya estaba perdido El día realmente Bueno Pasan como Dos, tres horas Y de repente Golpean en la puerta ¿Sí? A dos personas Van a ir a llantar No No vamos a ir a llantar Que era la cena Seguimos Dados Dados vueltas Cada uno De su lado Sin hablarnos Horrible Yo con una angustia Estoy Realmente Que amargura Al rato Casi una hora después Vuelven a golpear A la puerta ¿Sí? Se abre la puerta El cuarto Está oscuro Y entra un carrito Con ruedas Con una enorme Torta de chocolate Y una velita Prendida Y deja el carrito En la habitación Lo miro Era una hermosa Torta De cumpleaños Y bueno Me quedo mirando La torta Y bueno La voy a cortar Comamos un pedazo Digo ¿Este quién te cortó Un pedazo? Ni una palabra Mudo Total Y bueno Soplo Con la velita Corto De economía Es la única vez Que estudié Era un montón Para estudiar Así que esta vez Me puse las pilas Y estudié Así que bueno Estoy ahí Con mis compañeros Y todos me preguntan Nati ¿Estudiaste? Sí, sí Estudié Estudié Esta vez estudié Viene otro Nati ¿Estudiaste vos? Sí, sí Estudié Estudié No boluda Yo no estudié Nada No, no Che ¿Y si nos rateamos? Si nos rateamos No sé Podemos Venir a la próxima clase Y damos el examen En la próxima clase Total Nos los van a tomar Seguramente No, no Boluda Yo no me quiero ratear Porque yo esta vez estudié Así que No, no Yo Voy a entrar No, dale Boluda No seas sortido Hacenos la segunda Vamos a ratearnos Salta Andrea Por ahí me dice Dale boluda ¿Por qué no nos rateamos? Y vamos a casa Y improvisamos Algo en el parque Y nos ponemos a jugar Con alguna pelota Al vole Y a lo que sea No, no, no Bueno Bueno Está bien Vamos Ya fue Dale Vamos La casa de Andrea Queda a dos cuadras Así que Nada Nos vamos caminando Llegamos a la casa Somos Unos tres o cuatro chicos Y tres o cuatro chicas Somos un montón La mamá de Andrea No está Así que tenemos Toda la casa Para nosotros solos Bueno Llegamos Saludamos al perro Saludamos al conejo Que tiene Andrea Y nos ponemos a jugar Nos ponemos a jugar Al vole A tomar unos mates Por ahí viene Leandro Leandro es el chico Que me gusta En definitiva Un poco Creo que me rateé Por eso Porque si no estaba Leandro Seguramente entraba Y daba el examen Y se me acerca Leandro Nos ponemos a hablar Entramos a la casa Y en un momento Se me acerca Se me acerca Y me pone la mano acá Contra la pared Y se me pone acá Y yo estoy así Como No lo puedo creer Y de a poquito De forma muy tierna Me acaricia Y me da un beso Lo mejor del beso Escucha ¡Nati! Y yo Me quedo paralizada Me separo Pero no me separo Del todo Separo Las bolas Los labios Nada más Y me quedo Y cierro los ojos Y me quedo Petrificada Es la mamá de Andrea Que llegó de trabajar Adriana Se llama Me quiero morir Me quedo inmóvil Un rato Hasta que bueno Por fin Reacciono Me separo De él Él se va Para el patio Nuevamente Y yo me quedo Con Andrea Y con Adriana Por suerte Con Adriana Tengo muchísima confianza Así que nada Nos entramos A cagar De la risa Juntas Y después Hacemos como que Nada pasó Nos vamos todos Los chicos Al patio Y nada Y seguimos Jugando Tomando mates Y bueno Otro día Hablaré con Adri Para chusmear Todo lo del beso Que ahora no se puede Porque bueno Está él ¿No? Bueno Soy Marita Tengo ocho años Voy a la escuela La escuela Se llama Presidente Buriburu Y yo Cuando entro El hall Es tan grande Es tan grande Es tan grande Y está El monumento A Uriburu Al lado La estatua Ay Siempre la miro Y digo Ay Qué alta Que está Bueno Entonces Me ponen Como siempre Mi delantal blanco Con tablitas Que se abrocha atrás Con mis zapatitos Guillermina Con botoncito Y latirita Medias blancas Colitas Ese día No tenía ganas De ir No tengo ganas De ir a la escuela No Entonces decido Hablar con mi amiga Peloso Y Decidimos Ir a hacer Un picnic Sí Cerquita Entonces Voy caminando Mirando Para todas Partes Porque tenía Miedo Que me vieran Y le cuenten A mis papás Que hoy No saben Nada De que yo Me ratié Entonces Vamos caminando Con mucho cuidado Con mi amiga Buscamos Un banco En el parque Centenario Esos bancos Que son Blancos O grisecitos Y Habíamos Siempre Nos llevamos Algo rico Al colegio Y esta vez Preparé Pan Aceitunas Queso Y una Mandarina Ay Que rico Estaba Tan rico Lo que comía Y Claro Pasa el tiempo El día Está precioso Los chiquitos Un poco Más chiquitos Que yo Están jugando En el parque Se suben A las hamacas Todo está Muy bien Hasta que Llegó un momento Que nos dimos cuenta Que ya Era la hora Que seguro Terminó Las clases Entonces Decidimos Volver También Pensando Que Las dos Estábamos Contentas Porque nos fuimos A la escuela Pero muy rara Yo Muy rara Entonces Cuando Estamos Volviendo Llego a casa Y entra Papá Papá Trabaja En un banco Me mira Con cara Muy seria Muy enojada Se corta La luz Uy Que feo Entonces Vamos al comedor Y me llama Séntate ahí Yo Rara No Me dijiste Que no Ibas a ir A la escuela ¿Qué pasó? Yo Sin Pestañear Otra vez Papá Con cara De enojado Me dice Te rateaste No pude Contestar Como no contesté A la tercera vez Te voy a agarrar Y te voy a pegar Y me asusté Papá Empezó a correrme Alrededor De la mesa Del comedor Y corría Con la vela Encendida En la mano Yo muy Asustada Muy Asustada Me quedé Y ahora Estoy Triste Tengo Ocho años Estoy jugando En el patio De mi casa Vino mi tía Me encanta Que venga mi tía Porque mi tía Es muy buena Se ponen a hablar Con mi mamá En la cocina Y a mí me dicen Que me vaya afuera Porque Las conversaciones De grande No son para los chicos Igual Yo escucho todo Porque Hago la que paso Que voy a buscar Una cosa Que voy a buscar otra Y mientras tanto Para la oreja Mi mamá dice Que yo fui al cahuete Pero que quiere decir Que cuento todo Es cierto Yo cuento todo Y en una de esas Que paso Mi tía le dice Vos tenés que venir Tenés que venir Madalena Mi mamá dice Pero a mí no me invitaron ¿Cómo voy a ir? Pero Vos no tenés Que recibir ninguna invitación No importa Son tu papá y tu mamá Además es un cumpleaños Muy especial Porque cumplen 60 años Mi abuela y mi abuelo Cumplen 60 años Con unos días de diferencia Es un cumpleaños Muy importante Porque además Es el aniversario De casados de ellos Bueno Mi mamá tiene cara De que no sabe Qué va a ser Pero Yo quiero que vaya A mi cumpleaños Porque así me llevan a mí Al cumpleaños De mis abuelos Mi tía se fue Y llega el día Del cumpleaños Parado a la noche Me pusieron Un vestidito blanco Con puntillas En la parte delantera Tiene Tiene un vuelo Vestido Que cuando yo doy vuelta Giro en el talón Y en el vestido Gira conmigo Gira conmigo Es hermoso Este vestido A mí me gusta mucho Como me queda Vuelvo a dar otro giro Y el vestido Gira conmigo Tengo el El perito largo Felicito Me acomodo La brocha De los zapatitos blancos Viene mi cuñado Que es el novio De mi hermana Tiene un camión Y vamos todos En el camión Mis cuatro hermanos El novio De mi hermana Mi papá Y mi mamá Y yo Llegamos al cumpleaños De la casa De mi abuela Y está Lleno de coches Estacionados Nunca hay Tantos coches Estacionados Parece que Es de ataque El cumpleaños Es muy importante Ah y entro Y están mis primas Yo sé que están mis primas Sí, sí Deben estar en la terraza Entro corriendo Y subo a la escalera Está todo lleno De mesas Bueno Tiene gente Que yo no conozco Gente que no me presta Atención Entonces yo quiero jugar Con mis primas Hay un montón De mesas Y mozos Y gente muy bien vestida Y doctor de acá Y doctor de allá Pero es que Son un invitado Muy importante Subo a la terraza Y mis primas Están hablando Y cuchichean Y hablan en secreto Y me dicen Nena Vos sos chica Hablate Yo no soy tan chica Porque ellas Tienen un año Más que yo Y la otra prima Tiene dos años Más que yo Así que No sé por qué No me dicen Que soy chica Igual yo me quedo La hora que no escucho Te escucho todo Bueno Bajo la escalera Y voy a Al baño Y paso por el patio Y están todos Incipitados Y cuando paso Por el comedor Mi abuelo Le está Diciendo algo A mi mamá Así señalando Con el dedo Y a vos Nadie te invitó Escuche que dijo Y mamá Y mamá Dice Pero papá Soy tu hija ¿Cómo no voy a venir Al cumpleaños? Bueno Hay un clima Fe Al rato Escucho que mi abuelo Le dice Anda, anda Con tus amigos Anda con todo el tuyo Con todos Tus hijos Y con todos Esos amigos Incautos Que tenés No sé qué querrá Decir incautos Pero creo que se refiere A la gente De la iglesia Porque dijo Anda con todos Esos de la iglesia Me parece que No le gusta Que nos amas De esa iglesia Bueno Mi mamá Me pone el zapito Mi familia Empieza a agarrar Los golfos Sus cosas Mi abuela Pasaba Iba y venía Con las bandejas Y con los motos Y nos mira Y no nos hace caso Los autos Me miran Y tampoco Me hacen caso Bueno De nuevo Todo es al camión Subimos al camión Ay Me agarré Me agarré Me quedo dormida Me quedo dormida Hay que tener cuidado Con los camiones Porque es peligroso Viajar atrás No sé en qué momento Seguimos a casa No sé en qué momento Me quedé En la cama Durmiendo Pero estoy en mi cama Estoy durmiendo Pero el cumpleaños No sé por qué No vivimos antes Porque todavía No cortaron la puerta Todavía no apagaron La velita El cumpleaños No terminó Y nosotros Estamos en casa El cumpleaños Se quedó allá Y yo ahora Estoy acá Parece que no Vamos por día Me llamo Claudia Tengo 40 años Y estoy re mal Porque hace unos meses Que me separé Y no lo puedo superar Estoy bajoneada mal La verdad Que nunca más De tener un hombre En mi vida No Nunca más Mi amiga Me invitó A pasar unos días A Bariloche Pero la verdad No sé qué hacer Si Si tirarme por el balcón O ir a Bariloche Porque Me da fiaco Eso De andar A armar las valijas No tengo ganas De nada Pero mi amiga Insiste Insiste Le digo que sí Porque ella Lo hace para Para ayudarme Para verme bien Armo las valijas Bajo Estoy en la calle Tomo un taxi Llegamos a aeroparque Subo al avión Todo Todo lo veo mal Porque yo estoy mal Todo lo veo mal Todo me molesta Más que nada Llego a Bariloche Aterrizamos Bajo ¡Ah! ¡Qué frío! ¿Ves? ¡Ay! Yo tengo más frío De lo que hace ¡Ah! Ahí está mi amiga ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo Sí Digamos que bien Llegamos al hotel Me pregunta ¿Y? ¿Te gusta el hotel? Mirá qué lindo Y Sí Bueno No te enojes Es que yo Yo veo todo Todo mal Todo negro A la noche Me dice Dale Vamos a A una discoteca No 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 tengo ganas No 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 Me tengo que estar cambiando Salir No No tengo ganas Ay Me insiste Me insiste Me insiste Bueno Al final le digo que sí Pobre Porque ya lo va a hacer por mi bien Vamos Entramos Ay Todo mal El humo del cigarrillo La música alta La gente Que grita Para hablar Ay Ay Me aturde la cabeza Voy hasta la barra A ver si con un trago Me levanto un poco el ánimo Me pido Por favor Un Un daiquí de De frutillas ¿Sí? En eso escucho La voz de un hombre Que me dice Hola Hola Me vuelve a hablar ¿Eh? Me está diciendo Si quiero ir a bailar Ay Yo estoy pensando Qué molesto Papito Lo que es este tipo Es un bombón Ay Esos ojos Verdes Morocho Ay Tiene unos músculos Lo miro y le digo Bueno Dale Vamos Vamos a la pista Bailemos Me pregunta Cómo me llamo Le digo Claudia Que Que vivo En Buenos Aires En Palermo Y que tengo una galería de arte Y le pregunto Vos ¿Cómo te llamas? Rubén ¿Y a qué te dedicas? Instructor de esquina Con razón Esos músculos Ay Lo bailaba Le toco los brazos Y es Qué cosita Ay La verdad que Estoy empezando a sentir Cositas que ya me había olvidado Le digo ¿Sabes qué? A mí me gusta esquiar Y no sé Mañana me podrías dar unas clases ¿No? Y Me está diciendo algo El oído Pero No le escucho Le digo A ver Hablé más fuerte Que no Si vamos a A un lugar más íntimo Bueno Dale Vamos Subimos al auto Con una mano maneja Y con la otra La posa en mi mano Ay Qué cosita Entonces Me cuenta Que Que está Separado De su novia Y yo le digo Yo también Hace ya unos bailos Bastantes meses Que estoy separado De De mi esposo Bueno Llegamos Al lugar donde íbamos Ya estamos Llegando Es un 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 bosquecito Ay Es una cabaña Pero Es horrible Deja mucho que desear La que estábamos Y vamos Y sí Entramos Y Hay una pareja De ancianos Sentados Ahí Mirándonos Y pregunto ¿Y qué onda Esto? Le dice Vení Dale Dale Vení Vamos Subamos La escalera Bueno Estamos ahora Subiendo la escalera Cuando llego Al piso De arriba Veo Una cama Y es Justamente Lo que necesitamos ¿No? Ay Beso va Beso viene Uff La cosa se empieza a poner Cada vez más hot Ay Y bueno Pasó lo que tenía que pasar En eso Me mira y me dice Ay Claudia No se puede Hacer en una noche Lo que no hiciste En varios meses Uy Qué vergüenza Me tapó con la sábana Y la verdad que Me causó Me causa gracia Lo que me diste Y sí Tenés razón Bueno Dale Vamos Que mi amiga Me debe estar esperando Allá en la discoteca Bueno Empiezo a A buscar la ropa Ahí Y Claro La ropa En el momento fogoso La revoleamos Y no Y no encuentro No encuentro La La bombacha Busco Entre las sábanas Me tiro al piso Debajo de la cama Y no Aparece No está Y bueno Me he visto Sin la bombacha Que le quede De recuerdo De esta noche Tan fogosa Y bueno Mire sin la bombacha Pero ¿Quién Me quita Lo bailado? Ay Tengo 12 años Son las 3 de la tarde ¿Y salgo con mamá? Hacer unas compras Vamos caminando Por la calle Las dos juntas Y voy mirando Algunos negocios Y voy caminando Contenta Realmente Estaba muy bien En eso Dirijo mi mirada Hacia un edificio Medio extraño No tiene nada en común Con las demás viviendas Está en una esquina Y tiene dos puertas Veo que Una pareja Un señor Y una señora Tomados la mano Entran por la puerta Me dejó pensando Me deja pensando Porque Entonces no me puedo Quedar con la duda Y le pregunto A mamá ¿Qué es eso? Y ella en breves Palabras Me dice Es un señor Y una señora Que se quieren Y van a estar un rato Juntos Pero esa explicación No me convence Al otro día Cuando voy a la escuela Me encuentro con las compañeras Y en la hora del recreo La llamo a Lucy Lucy Mi mejor compañera Le digo Vení, vení Que te tengo que preguntar algo Nos sentamos en un banco Y le cuento lo que vi Le cuento medio susurrando Porque Sentí algo extraño Ella tiene hermanos mayores Y entonces me dice Pero Cristina Ahí va a nacer el amor Y yo Y yo me sorprendo Porque Nunca había visto Un lugar así Y no se me cruza Por la cabeza Que existieran lugares De ese tipo Bueno Cuando vuelvo a mi casa Le cuento a mamá Y ella Ya en casa Y más cómoda Me cuenta Realmente Cómo era ese lugar Estoy muy contenta hoy Estoy re feliz Porque Vamos a ir a la casa De mi papá hoy Mi mamá Mi hermano y yo Vivimos los tres juntos Y mi papá vive solo Porque ellos están separados Pero hoy mi papá Nos dijo que nos va a venir A buscar Así que yo estoy re contenta Re feliz Y más que nada Porque La veo a mi mamá Que está contenta Ella Es muy linda Mi mamá es muy linda Y cuando está contenta Es más linda todavía Y se puso un vestido Re lindo Es de muchos colores No tiene flores No tiene flores Pero no sé bien Cómo son los dibujos Pero le queda re lindo Y Y yo tengo puesto Un llorcito que me puso Y Y una remerita De rayitas Ella me viste así Casi como un varón Porque yo soy Soy terrible Me subo a los árboles Salto la zanja Todo el tiempo Vivo en el piso Entonces mi mamá Ya ni se preocupa Por ponerme ropa linda Y Siempre Uso unas Sandalitas Que son Skippy Le dicen Ponete las Skippy Y yo digo Pero mamá Las Skippy Me voy a caer Me voy a ensuciar Mucho con eso Los pies Entonces me pone Unas zapatillitas Que tengo Como de tela Y bueno Y con eso Voy a ir Y Bueno Estamos ansiosos Esperando que venga Mi papá a buscarnos Que seguro Va a venir con un auto Que le dan ahí En el trabajo Donde está él Y Ahí viene Sí Ahí llegó Ahí llegó Ahí llegó Ahí llegó Má Má Miro pá Y Bueno Agarramos las cosas Que mamá preparó Un bolsito Con algunas Cositas No sé qué lleva La verdad Porque no le pregunté Y Bueno Subimos al auto Mi mamá va adelante Y mi hermano y yo Estamos sentados atrás Y bueno El camino es largo Es lejos Donde tenemos que ir Porque mi papá vive Porque mi papá vive Como en el campo Y nosotros estamos Donde hay casitas Hay casas Y bueno Y vamos por ese camino Que es Como una ruta Entonces la ruta Hasta que en un momento Él dobla Yo sé que va a doblar Porque cuando voy A visitarlo Siempre es el mismo camino Va a doblar Y va a entrar Una calle Todas calles Son de tierra Ahí va a doblar Ahí va a doblar Sí Y ahí doblamos Y ahí entramos Es como Como otro mundo ese Está lleno de árboles Y así Como que se vienen Encima de nuestro auto Y entonces Vos vas mirando Y vi las plantas Y de golpe Se te cruza Algún animal Ahí hay También hay un río Donde pasamos siempre Que le llaman El río muerto No sé por qué le dicen así Me da mucho miedo ¿Qué pasó por ahí? Y bueno Y sigue, sigue, sigue Sigue, sigue El auto Hasta que llegamos A un lugar Donde vive mi papá Que es una casa Que le dan ahí Donde él trabaja Pero antes de entrar Tiene así como Un arco grande Que Yo Yo sé que Que dice eso Porque mi mamá Me cuenta Y mi papá también Que dice Este ¿Cómo es que dice? Estaciones No Colonia Benítez Colonia Benítez Así se llama el lugar ese Y bueno Y entramos ahí Y bueno Mi papá llega hasta la puerta Estamos estacionando ahí el auto Y nos bajamos Y Le vamos a entrar a la casa Que es re grande Re grande Es Tiene como Son como tres entradas Tiene primero como un patio adelante Y tiene como un aljibe muy grande Que está tapado Por suerte está tapado Porque mi mamá siempre Tiene miedo de que nos pase algo Y bueno Está tapado Y entramos Y tiene una entrada adelante principal Así como unas puertas Que se van abriendo Esa puerta no se entra casi nunca Y a los costados Tiene otra entrada Tiene otra entrada Y nosotros entramos por esa puerta Estamos entrando Por esa puerta Del costado Que eso creo que Va como a la Sí Esa es que está Que era de la cocina Sí De la cocina Y Y entramos ahí Le dejamos las cosas Y Mi mamá Va con el bolsito Y lo deja En la habitación Y Bueno Y entonces Ellos se quedan Charlando Están charlando Ahora Charlan No sé No sé Charlando Y Mi hermano y yo Nos vamos a ir a jugar ahora Y Mi hermano No juega mucho conmigo No le da mucha bolilla Y Pero yo siempre voy atrás de él A ver qué está haciendo Y Y bueno Él se va por ahí Y yo ¿Y yo qué hago? Es lindo afuera Porque también Es todo campo Y está lleno de árboles Hay un camino largo 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 Hasta allá Al fondo Que se ve Lejos Allá Se ve Otra vez Como El camino Y al fondo Como que Hay más luz Como si se abriera Un campo Al fondo Y Y a veces Vamos con mi papá Hasta allá Cuando yo lo acompaño Y no voy a ir Porque me da miedo Ir sola Y Y no puedo Y pienso En treparme En un lado Pero tampoco No sé Mi hermano está por ahí Está jugando Hay una bicicleta ¿De quién será la bicicleta esa? Hace mucho calor hoy Porque es verano Y No hay nadie Porque hoy es Sábado Y entonces no Se ve que los que trabajan En ese lugar Hoy no vinieron a trabajar No están Y Yo lo voy a usar No sé Me gustando en bicicleta Porque Hacien estoy aprendiendo Me gustando en bicicleta Pero Me gusta Esa es un poquito Grande Para mí Me parece Pero yo Yo me voy a animar Y Bueno Yo me animo Entonces empiezo a subir Pero me caigo Porque Es grande O sea Si apoyo los dos pies Me caigo Porque no puedo Y No me puedo arrancar Y Y si no me siento Se me va de costado también A ver Voy a intentarlo de nuevo No sé Ay Ay ¿Qué pasó? Ay Me lastimé Sergio 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 Vení Que me lastime la pierna Sí No sé Qué me pasó Mamá Sale gritando Mi hermano Pará No la asustes Mamá Mamá Grita mi hermano Esperá Mamá Mamá Y mi mamá Sale corriendo Yo la veo Que viene corriendo Desesperada Mami Estoy acá Pero no te asustes Estoy bien No me pasó nada Mamá No me pasó nada Te juro que no me pasó nada Pero ella viene corriendo La veo que viene desesperada Viene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada mamá No Me golpeé un poco con la bicicleta Pero no me pasó nada Te juro que no me pasó nada Quedate tranquila Porque no me pasa nada No me duele Te juro que no me duele Te juro que no me duele Y bueno Y ella me levanta Porque ve que yo no puedo caminar Entonces me lleva a UPA Y va hasta la casa Que no sé No sé cuánto es Pero una cuadra Más o menos Estaba yo a dos cuadras De distancia de la casa Y bueno Y me entra a la casa Estamos entrando Y ella me apoya Y me acuesta en la cama De mi papá Y bueno Y ahí me están revisando Y mi mamá llora Y llora desesperada Y yo Mamá Quédate tranquila Mami Te juro que no me pasa nada Quédate tranquila Mami Que no me duele Te juro que no me duele Entonces Mi papá y mi mamá Me van a llevar A un lugar Para que me curen Porque Tengo un agujero en la pierna Yo me lo veo El agujero Y Y bueno Entonces Suben todas las cosas Al mismo auto Con el que vinimos hoy De nuevo Estamos volviendo Para Para el lugar Donde vivo yo Donde están todas las casas En el centro Pero otra vez Todo ese recorrido De nuevo De las calles Del camino De tierra Y Mamá todo el tiempo Preguntándome Si yo estoy bien Mi hermano Está un poco enojado Me parece Y Yo me empiezo A sentir mal Porque me doy cuenta Que estamos volviendo Y que Que todo Todo ese día Que íbamos a pasar Re lindo Se 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 cortó No sé Que Todo por mi pierna Que yo me lastimé Y seguro Que ahora me van a llevar Y nos vamos A volver Y yo estoy Estoy triste Porque mi mamá Estaba contenta Y por mi culpa Ahora tenemos Que volver Tengo ocho años Estoy en el patio Jugando Está mi mamá En la cocina Vino mi tía A visitarla Ay me gusta Cuando viene mi tía Porque mi tía Es re buena Yo voy a cada rato A la cocina Y mi mamá Me dice Anda a jugar afuera Porque Las conversaciones De los grandes No tienen que estar Los chicos Yo igual Escucho todo Paso una vez Y escucho Paso otra vez Y me hago la Que no escucho Pero escucho Mi mamá me dice Que yo soy alcahueta Alcahueta Creo que quiere decir Que cuento todo Es verdad Yo cuento todo En una de esas Escucho que mi tía Dice Vos tenés que ir Al cumpleaños De tu mamá Y tu papá Vos sos la hija Mi mamá dice Pero a mí no me invitaron Ay vos no necesitas No necesitas Ninguna invitación Además te estoy Te estoy invitando yo Es el cumpleaños De tus padres Cumplen 60 años Mi abuela y mi abuelo Cumplen 60 años Con pocos días De diferencia Y también Cumplen Aniversario de casados Ay yo quiero Que mi mamá Vaya al cumpleaños Porque También voy a ir yo Y vamos a ir todos Ay llegó Llegó el día Del cumpleaños Y me pusieron Un vestidito blanco Con puntillitas Y tiene vuelo El vestido Entonces yo giro En un solo talón Y el vestido Gira conmigo Ay que lindo Es este vestido Me arreglo El fequillito Los zapatitos Son blancos También Con un botoncito Al costado Yo me los abrocho Si no puedo Mi mamá Me los abrocha Bueno Viene El novio De mi hermana Que maneja un camión Así que Vamos todos En el camión Mis cuatro hermanos Y yo Mi mamá Mi papá Y el novio De mi hermana O sea Somos ocho Ya estamos llegando Estamos todos En el camión Y ya estamos llegando Hay que cuidarse Porque el camión Es peligroso Uno se puede caer En la cuadra De mi abuela Están todos Todos Este Los autos Estacionados Nos parece que Es un cumpleaños Muy importante Porque Esos coches Nunca están Entramos Y no sé Hay un montón De gente Que yo no conozco Nadie nos presta atención Yo paso por el Living Y por el patio Y Ay Voy a la terraza Porque en la terraza Están mis primas Seguro Seguro que están Allá arriba Todos me miden Pero nadie me saluda No conozco a nadie Debe ser un cumpleaños Muy importante Porque Están Que doctor de acá Que doctor de allá Todos acomodados En sus mesas Nosotros No tenemos mesa No sé por qué Voy a la terraza Y están mis primas Que están hablando Entre ellas Y me dicen Vos andate Porque vos sos chiquita Yo no soy tan chiquita Porque ellas tienen Un año Una Y la otra Dos años más Que yo nada más Igual yo paro La oreja Y escucho todo Bajo corriendo Otra vez la escalera Y paso entre la gente Seguimos sin mesa Voy para el baño Y paso por el living Y justo mi abuelo Le está diciendo Algo a mi mamá Le hace así con el dedo Y a vos nadie te invitó Y mi mamá Está llorando No sé por qué No sé por qué llora Mi mamá Mi abuela Va y viene Con las bandejas Y con los mozos Y no nos presta atención Parece como que Están enojados Con mi mamá No sé por qué Y mi abuelo Le dice Andate Andate con todos Tus amigos Con todos tus hijos Y todos tus amigos Esos Esos incautos Que van a la iglesia No sé lo que quiere decir Incautos Parece que no le gusta Que vayamos a la iglesia Bueno Mi mamá Agarra el saco Me lo pone Agarra cada uno Sus bolsos Todas sus cosas Y nos vamos Pero el cumpleaños Todavía no terminó No apagaron la velita Y no cortaron la torta Y no tenemos mesa Otra vez todos al camión Ay me paro un sueño Quedé dormida No sé en qué momento Llegamos a mi casa Y yo estoy en la cama Durmiendo El cumpleaños No había terminado No habían apagado las velitas Y no habían cortado la torta No sé por qué Algo salió mal El cumpleaños Se quedó allá Y nosotros No nos pudimos quedar Estamos en el año 1973 Estoy en mi cuarto Es una mañana Muy soleada Estoy leyendo un libro Que me tiene totalmente atrapada No lo puedo dejar Mamá hace rato Que me está diciendo Que tengo que ir a comprar el pan Porque va a cerrar la panadería Así que decido vestirme Me pongo el pantalón negro ajustado De mi hermana Que me gusta tanto La remerita negra Con los voladitos naranjas Agarro la plata La bolsa De la mesa de luz Que me dejó mamá Y parto hacia la calle Cuando llego a la puerta Me doy cuenta que Hoy es sábado Hoy se juntan los chicos En la casa de Tito A escuchar música Y seguro va a estar él Así que decido Pasar por la puerta de la casa Tengo que dar la vuelta a Manzana Tito vive a la mitad de cuadra Vive en una casa baja Con una enorme sala Que es ahí donde escucha música Que tiene dos enormes balcones Que dan a la calle Llego a la esquina Doblo Y ya escucho La Biblia De voz de él Eso me dice Que están los chicos Escuchando música Sigo caminando Derecha Erguida Y cuando estoy por llegar A mitad de cuadra Veo que está él El corazón Me empieza A latir muy fuerte Y me tiemblan las piernas Y está Sentado en el balcón Como si estuviera caballito Con esa camperita de jean Ajustada Que le queda tan lindo Los pantalones de jean Teñidos Esos mocasines Que me gustan tanto Y los anteojitos Redonditos En la punta de la nariz Qué lindo Qué lindo Qué lindo Es el chico Más lindo del barrio Sigo caminando Derecha Como si no lo hubiera visto Pero el corazón Me sigue latiendo Al galope Y las piernas Me tiemblan Cuando estoy Por pasar la puerta Escucho Que me llama Claudia Y ahí Me paro Y por un segundo Creo que me voy a desmayar Que me voy a caer al piso Y como Desimulando Le digo Hola No te he visto ¿Cómo estás? Él salta En el balcón Y viene caminando Hacia mí Y me mira A los ojos Y me dice Bien Quería hacerte una pregunta Sí Le contestó ¿Querés salir conmigo? ¿Querés ser mi novia? Bueno Tengo que pensarlo Pero desde yo Te digo que sí Me vuelve a mirar A los ojos Y me dice Bueno Hoy nos vemos ¿Te parece Tipo 7 En la casa de Tito? Bueno Vale Le digo Chau Y pega la vuelta Y se va Yo sigo caminando Como 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 Pisando Nubes Creo que voy en el aire No sé No sé muy bien Qué es lo que me está pasando Pero me duele la panza Sigo caminando Sigo caminando Hasta que llego A la puerta de casa Y cuando voy a entrar Veo que tengo en las manos La bolsa del pan Y la plata Y miro a la esquina Y la panadería Que está cerrada Tengo 14 años Es temprano Son las 6 de la mañana Acaba de sonar El despertador Y tengo bastante sueño Y no tengo ganas De levantarme Porque está friísimo Mucho frío En mi casa Mucho Mucho frío Hoy Entonces me levanto En vuelta En una manta Y me voy a hacer Un mate cocido Miro de reojo Mi bicicleta Me voy siempre En bicicleta Al colegio Y voy con una amiga Así que la tengo Que pasar a buscar Y Me voy Al baño Me cepillo Los dientes Y Me cambio rápido Y Me voy en la bici Mi bici Es de color amarilla Y Pero hoy Particularmente Tengo mucho Mucho Frío Y Estoy Hace frío Acá en mi casa Hoy Salgo con mi Bicicleta Y Tengo que ir a buscar A mi amiga Se llama Mariela Y Mariela Tiene un hermano Que nos acompaña Siempre al colegio Y Es muy lindo El hermano Tiene Unos hojas Celeste Divino Pero es mucho Pero es mucho más Grande que nosotros Y No sé Cuando lo veo A mí Se me sale El corazón Es lindo Pero Yo soy muy chica Me parece Para él Porque nunca Me mira Nunca Bueno Salgo de mi casa Y agarro mi bici Y Y voy caminando Hasta la casa De mi amiga Mariela Toco las manos Y sale Mariela Y me dice Bueno vamos Vamos porque si no Vamos a llegar tarde Le digo Y cuando Sale el hermano De ella Que se llama Andrés Le agarra un calor En el cuerpo Me encanta Me encanta Como es él Me encanta Pero él ni me mira No creo que me registre La verdad Entonces Subimos a las bicicletas Y Nuestro juego Con Mariela Es que Vamos en la bicicleta Y Cuando llegamos A la esquina Soltamos las manos Soltamos los pies Y sentimos Esa libertad Esa libertad Que solo te da Estar ahí En ese momento Y agarramos nuevamente El volante Porque Si no Nos caemos Así que Y algunos autos Tocan bocinas Porque Somos un poco atrevidas Me parece Y Y él viene Atrás nuestro Y nos dice Chicas Tengan cuidado Y Yo lo miro Y es tan lindo Tan lindo Bueno Llegamos a la escuela Abajo en la escuela Hay un Donde se ponen las bicicletas Ponemos nuestras bicicletas Y subimos al grado Y saludamos Chao Andrés Bueno vamos Tontas Dale vamos Me dice mi amiga Y subimos al colegio Que tiene unas escaleras De mármol blanco Subimos y ya empezó el acto Ya son las 7 de la mañana Quizás la bandera Alta en el cielo Una aguila guerrera Todas las mayas Todas las mayas lo mismo Y Bueno Vamos al aula Y tenemos clase de matemática Uy que aburrido Te digo a mí Las matemáticas no me gustan para nada Nunca me gustan Entonces vamos con Con mi amiga Mariela Y Y cuando entramos al aula Viene la preceptora Y dice Hoy no hay matemática Uy Todo un festejo Divino Estamos todas recontentas ¿Y qué hacemos ahora? Yo voy a un colegio de mujeres Que somos todas mujeres Así que es súper divertido Cuando hay Cuando no viene la profe Entonces hoy no vino la profe Encima la de matemática Que a mí no me gusta para nada Las chicas me dicen Escribamos cartas A nuestros novios Vos que sabés escribir Yo te digo Me dice mi amiga Karina Yo cuando vos Seas grande Y escribas Te voy a comprar tu libro ¿Sabés? Así que vos me tenés que escribir La carta para mi novio Bueno Entonces Karina Decirle ¿Cómo es tu novio? Y entonces ella me cuenta Lo que siente por el novio Y yo le escribo Una carta Para ella Le escribo Como las gotas del rocío Caen en tu corazón Tus ojos son la luz Que ilumina mis días Las rosas Que me regalaste Las veo todos los días Y no se me marchitaron Tampoco mi amor Se marchita Y se la doy a la carta Y ella está súper contenta Y así vienen todos Alrededor mío Para que les escriba Sus cartas Y ahora me toca La carta de Mariano La carta de Mariano Ella me cuenta Ella me cuenta Que está muy enamorada De Mariano Que Mariano Es su vida Y es su corazón Y entonces Le podemos escribir Le digo yo Vive el momento Mariano Vive el momento Conmigo Ahora Ahora Es el momento Tenemos que Pensar Que la vida Es hermosa Y que si salimos A pasear Las rosas Van a crecer Alrededor nuestro ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? Le digo yo No sé Lo querés mucho ¿Qué sentís? Le pregunto Y me dice Y bueno Yo siento Que mi corazón Se sale Entonces Pongámosle Que El amor Que te tengo Es como El aire Eso Como el aire Sí Como el aire Y ahora Voy a escribir Una carta Para Juan Pablo Juan Pablo Pero Mi amiga Me dice Que Juan Pablo Le pidió La prueba De amor La prueba De amor ¿Qué sería eso? ¿Tengo yo Para mí No? Pero bueno Entonces Me empieza a contar Qué es lo que pasa Con Juan Pablo Qué Qué le pasa A ella Con él Entonces Bueno Empezamos A escribir Una carta Y Escribo Fuego En mi cuerpo Si me tocas Mis pezones Se erizan ¿Te gustas? Me da un poco Nos vamos tocando Y nos vamos amando Y nos vamos fundiendo En un fuego eterno ¿Te gusta que le ponga eso? Bueno Y le entrego la carta Y Toca el timbre Para el recreo Y estoy ahí Pensando Que yo también Debería escribir Una carta A Andrés ¿Qué le escribiría A Andrés? Pero a mí me da Un poco de vergüenza Él ni me mira Y yo digo Bueno Podría escribirle Por ejemplo Tus ojos son tan celestes Como el cielo Que vimos esta mañana Estabas tan linda Esta mañana Tus ojos iluminan Mis días Soy feliz Porque te veo Cada mañana Pero en realidad No sé No sé Si se la voy a dar Pero En realidad También pienso Mientras me tomo Este momentito Que al final Todos Todos Son mis novios También Porque en realidad Yo les escribo